Muy buenos días, arrancamos con un episodio más de Diálogos Última Hora 50 Años que lo realizamos cada semana en el marco de nuestros 50 años, 5 décadas de historia de este diario que te acompaña día a día siempre con el lema de la verdad, así es. Hoy estoy acompañada de mi compañera Liz Acosta, ella es del área de sucesos del diario Última Hora y vamos a estar hablando de una problemática realmente muy interesante, un flagelo que nos está afectando a todo el país. ¿Cómo estás Liz? Hola Adri, ¿cómo estás? Un saludo también a toda la audiencia que se va conectando a través del Facebook. Es un placer para nosotros ir compartiendo este espacio para hablar de un tema que realmente da que hablar. Hoy estamos con una invitada bastante especial, le voy a presentar, ella es la primera mujer al frente de la Secretaría Nacional Antidrogas, la ministra Suji Rolón, que está como ministra de la Senad, ella es especialista en derecho penal, también en política criminal, conoce bastante del área, ya tuvo una trayectoria en la Senad y ahora está al frente. Doctora, muy buenos días, Suárez, bienvenida y gracias por hacernos este tiempo en su agenda. Buenos días a las dos, sí, la verdad que es un placer estar con ustedes considerando también el tema a tratar y vamos a procurar responder los cuestionamientos y las preguntas que tengan relacionados a este tema que da que hablar en todos los ámbitos hoy en día, en nuestro país y en la región. Exactamente. Justamente, como decíamos, ahora lo que queremos hablar principalmente ahora es sobre el microtráfico o el tráfico de drogas que se está acentuando cada vez más en los barrios. Decía hace unos días, las autoridades decían, verdad, de que hoy en día ya prácticamente no existen barrios en los cuales no haya un foco de distribución de drogas, lastimosamente. Paraguay está cada vez más empeorando en esta cuestión, entonces queremos saber un poquito cuál es la estrategia que está implementando la Senad, cuál es el abordaje que le están dando con respecto a este tema en particular. Sí, la verdad que el tema del microtráfico es en este momento un problema y un tema regional. Ustedes se darán cuenta de, por las noticias de cómo existen, por ejemplo, los famosos barrios zombies, incluso en Estados Unidos, en donde existen más de 200 personas que mueren diariamente producto del fentanil, que mezclado con otras sustancias, está haciendo estrago en ese país que es tan avanzado y con tantos recursos para la lucha contra las drogas. Y asimismo, en esta parte del cono sur se va sintiendo mucho, pero por supuesto, lo que a nosotros nos interesa es lo que ocurre en nuestro país. Y como dijiste, en los últimos tiempos, en los últimos años, ya no existen zonas rojas, sino que todo el país está bajo los efectos de esta problemática y eso se siente en especial en la zona central y en Asunción. Eso ocurre porque la mayor densidad poblacional está en estas zonas y también por la franja etaria, porque son los jóvenes los que vienen a la zona central y Asunción en busca de estudiar y también de trabajar. Y bueno, y eso es lo que hace que la concentración diga, de acuerdo a las estadísticas también, que están concentrados en esta zona y de verdad es un problema que nosotros, desde el momento en que llegamos, abordamos con bastante importancia y preocupación porque cuando eso, existían todavía zonas que estaban fuera, pero hoy en día todas son consideradas rojas, como ya había dicho. Sin embargo, la Secretaría Nacional Antidrogas, si bien es cierto, es la encargada de la aplicación de las leyes contra las drogas, contra el uso de sustancias, es también una unidad de investigación y de apoyo. Y en ese sentido, es una institución pequeña, tiene, siempre lo estoy repitiendo, solamente 20 personas que trabajan en la dirección que tiene como función atacar el microtráfico. Y eso, desde todo punto de vista, es totalmente insuficiente. Es por eso que en años anteriores estuvimos procurando trabajar en inteligencia con la Dirección Nacional General de Inteligencia y eso es lo que nos permitió hacer tres operativos grandes para procurar agarrar a los que le vuelven a distribuir a las personas que venden al menudeo. Eso fue bastante fructífero y en los últimos tiempos seguimos trabajando de esa manera en otros lugares del país, como hace poco hicimos en Misiones, por ejemplo. Pero en realidad lo que le falta a la Senat, y eso es una mea culpa que yo hago, son recursos humanos. Falta ingresar más personas para que puedan trabajar en todas las zonas contra el microtráfico. Nosotros también trabajamos con la Policía Nacional, pero hace, porque ellos tienen mayor recursos humanos, tienen mayores efectivos policiales que trabajan en la dirección antinarcóticos, pero evidentemente eso tampoco es una solución. Y creo que, como todos los países en este momento están teniendo este tipo de conclusión, es que el lema mundial de este año de la lucha contra las drogas es el de las personas, primero apostemos por la prevención. porque el simple hecho de tomar, de detener a esa persona que está vendiendo en los barrios no es la solución, porque esa persona va detenida, va al sistema de justicia y enseguida vuelve a tener su libertad. Y aunque no obtenga su libertad, enseguida otras personas son reclutadas para ocupar su lugar, al mismo instante quizás. Y a mí en lo personal me interesa mucho este tema porque la mayor cantidad de personas que quedan con distintos tipos de problemas son las mujeres. Porque la mujer, si es que le llevan preso al marido por microtráfico, queda a cargo del negocio y queda a cargo de sus hijos, de sus abuelos, de sus padres, etcétera, y queda envuelta y queda dentro de un sistema del cual no puede salir, un círculo vicioso. Y en los últimos tiempos, incluso hace dos semanas nosotros le detuvimos a una persona que estaba vendiendo y su cómplice principal o su proveedora principal era su madre. Entonces, ya es un problema social familiar el que está afectando a nuestro país y en el cual tenemos que prestarle la suficiente atención para que esto pueda ser solucionado. Yo siempre reconozco que desde la institución que yo estoy dirigiendo en este momento no vamos a poder hacerlos solos. Entonces necesitamos la ayuda interinstitucional y coordinada con otras para que pueda hacerse un trabajo. No vamos a soñar, y es una utopía decirle que va a terminar, pero por lo menos que logremos controlar, que logremos enfrentar en la mayor cantidad posible a estas personas que están vendiendo y envenenando a nuestros jóvenes y a nuestros niños desde hace un buen tiempo, porque como ustedes saben, está bajando también la edad de consumo de los estupefacientes. Y usted habló, Ministra, acerca del trabajo con otras instituciones, la Policía Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de la Niñez. ¿Se está pensando en alguna estrategia que pueda funcionar para mejorar justamente esta prevención? Sí, tenemos nosotros MERSA interinstitucionales y estamos trabajando mucho en dejar esa huella, ese protocolo escrito. De hecho, nosotros durante estos últimos años estuvimos en más de 300 unidades de supervisiones del Ministerio de Educación con quien trabajamos y apoyamos a los profesores, a los supervisores docentes para que ellos puedan llevar esa prevención en sus aulas. También trabajamos con el Ministerio de la Niñez, el INDI, que es un problema especial que también nos suele pedir ayuda para tratar de sacar de las calles a los niños de los pueblos originarios que están sufriendo. Y, por supuesto, trabajamos con la Policía Nacional y también con las organizaciones que son civiles y que están apoyando, tipo las comisiones vecinales, a nuestro trabajo. Durante este año hicimos cinco reuniones en la comandancia de la policía y tiene sus altibajos. En alguna de las reuniones las comisiones vecinales agradecieron, dijeron que estaban muy bien, que estaban llevando bien el trabajo. Sin embargo, en la siguiente reunión de vuelta dicen, de vuelta nos están llenando, de vuelta tenemos vecinos que están vendiendo, etc. O sea, la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, en gran escala o micro, es día a día, un día ganás, un día perdés, pero lo importante es no bajar los brazos y seguir con esa mesa interinstitucional. De hecho, que según la prensa y según declaraciones del ministro del Interior electo, él comentó de que el microtráfico iba a ser una de las luchas más fuertes que tenga el gobierno que va a ingresar. Y yo creo que eso debe ser así, considerando que la Policía Nacional cuenta con muchos recursos, entonces desde el Ministerio del Interior seguramente va a poder ir tomando más. Ministra, en cuanto a lo que es la rehabilitación o reinserción social de los que, digamos, habías comentado ahora que muchas veces son detenidos, luego van a alguna penitenciaría, pero por la cuestión de las leyes, digamos, la falta de celeridad en las investigaciones a veces salen otra vez libres y vuelven a cometer estos ilícitos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿la SENAT los abandona a estas personas o les hace un seguimiento como para un programa de rehabilitación también? ¿Están trabajando en ese aspecto? Sí, estamos trabajando también en ese aspecto, pero te quiero decir lo mismo. Nosotros tenemos 10 personas que trabajan en ese aspecto. Nuestros operadores terapéuticos, nuestros psicólogos, etc. Entonces, trabajamos con las redes comunitarias que están permanentemente en contacto con las personas que son usuarias de las drogas y que procuran. Me llamó mucho la atención justamente la cantidad que habías mencionado, me dijiste 20 en lo que son la gente que trabaja en microtráfico. ¿Estas son 20 personas que están encabezando los operativos o son 20 nada más que pueden estar distribuidos, no sé, en Asunción, en el Departamento Central? Sí, acá en el Departamento Central y Asunción tenemos 20 agentes especiales que trabajan con las fuerzas especiales para hacer los operativos en sí. Sin embargo, también las sedes regionales en las distintas cabeceras espantamentales también hacen microtráfico. De hecho, nosotros solamente en Central ya incautamos, por darte un número, porque nos basamos en estadísticas, más de 600 mil dosis de cracks, por ejemplo, en estos últimos años. Y a nivel de país, casi 900 mil dosis de cracks. O sea, son 900 mil dosis que dejan de ingresar en el circuito, pero por supuesto es insuficiente. Eso tenemos que nosotros ser muy objetivos para reconocer, necesitamos más personas que trabajen en esto, pero tampoco podemos nosotros dejar de lado la lucha contra el narcotráfico a gran escala, en donde también tenemos que tener personas que trabajen. No podemos sacarle y llevarle todo a microtráfico, porque también la imagen país depende de la lucha contra el narcotráfico a gran escala. Hoy en día, que nosotros ya llamamos narcotráfico corporativo por la gran organización que tienen, porque impacta en nuestro país. Ahora que estamos saliendo del tema de la Filab, que tenemos un clima de negocios, que queremos lograr el grado de inversión, si es que nos impactan a cada rato con distintos tipos de incautaciones afuera. Entonces, eso hace que vayan socavando también ese grado de inversión que nosotros queremos lograr. Entonces, no se puede abandonar una cosa para mejorar el otro. Debe haber un equilibrio, pero para eso necesitamos más recursos humanos. Y por supuesto también el financiero. Porque si es que mi institución, que tiene un presupuesto de 9 millones de dólares, le es totalmente insuficiente, porque hay momentos en que ya no podemos llegar a no tener combustible, por ejemplo. O podemos dejar de tener la bonificación o el viático que necesita el personal para ir dos, tres días, en las batallas o en las luchas contra los distintos tipos de productos que están vendiendo. Entonces, es una conjunción de cosas y que debe ser tomado con seriedad y con objetividad por nuestros políticos. Necesitamos más personas y necesitamos más recursos financieros, porque sin eso va a ser difícil esta lucha. Entonces, ¿se necesitaría voluntad política para tener más recursos para hacer el combate al microtráfico, doctora? Así mismo, nosotros recibimos todas las críticas. En CENAP se incautan 10 toneladas y CENAP es totalmente el responsable de todo. Pero yo te pregunto a vos, ¿quién es el que cuida el espacio aéreo? Nosotros no tenemos aviones, no tenemos helicópteros. ¿Quién es el que cuida las fronteras según la Constitución? Entonces, nosotros somos una unidad de análisis, de inteligencia y que planificamos los operativos. Por eso, la voluntad política tiene que ser una voluntad de dotar interinstitucionalmente de presupuesto a todo el sistema de seguridad. La Fuerza Aérea se estuvo en algún momento trabajando en la ley de derribo de aviones, por ejemplo, y la Fuerza Aérea no tiene aviones aptos para hacer ese trabajo. Debe ser dotado de aviones para que pueda hacer su trabajo. Nuestros componentes de las Fuerzas Armadas que cuidan las fronteras tienen que tener recursos para hacerlo. Claro, nosotros tenemos que tener equipos de inteligencia, tenemos que tener más tecnología, porque sin eso no vamos a poder. Se quejan de que no existen personas, que hayamos retirado personas de los puertos, por ejemplo, para poder controlar los contenedores. Pero nosotros somos la tercera flota mundial en el mundo y cuántos contenedores estamos enviando. Y una persona con un CAN antidrogas ir y revisar, por ejemplo, los contenedores, eso es imposible. Tiene que ser solamente con tecnología. Aparte, el CAN tiene también un tiempo de autonomía. El pobre CAN se quema las patitas sobre un contenedor caliente en este clima en que nosotros vivimos y solamente puede trabajar una hora o dos continuado. Después tiene que descansar. Entonces, todas esas cuestiones la gente no conoce. Y eso es bueno comentar y decir que esa es la realidad por la que nosotros vivimos. Ahora, la Dirección Nacional de Aduanas adquirió escáneres, que eso va a ayudar muchísimo. Y también vi en estos días de que se había, se ha sancionado el tema de la compra obligatoria de radares. Eso es importantísimo. Entonces, todas esas dotaciones que se puedan hacer de tecnología va a apoyar muchísimo esta lucha. y eso va a ir también, también va a incidir en el tema del microtráfico. Porque si nosotros descansamos más en tecnología, vamos a poder ingresar más cantidad de gente en la lucha contra el microtráfico y así vamos a poder ir mejorando. ¿Qué implican estos radares? Para conocer un poquito, ¿cómo lo utilizarían en el microtráfico? ¿Y los radares estarían? No, no. Yo digo, la parte que trabaja en narcotráfico corporativo o en inteligencia, etcétera, van a descansar más en tecnología, entonces vamos a poder tener más recursos humanos que puedan ir aumentándose dentro de lo que se llama Dirección de Operaciones Urbanas para poder tener más gente para trabajar en los barrios. Y también es una coordinación más fuerte con la Policía Nacional. El comandante siempre en estas reuniones interinstitucionales que tenemos, él se queja porque él dice, nosotros agarramos a 15 mil personas, pero de esas 15 mil personas no van, no están siendo detenidas y están siendo liberadas enseguida otra vez. Entonces se van a hacer lo mismo. El sistema judicial, el Ministerio Público, Poder Judicial, Policía, CENAP, tiene que tener una coordinación interesante y por supuesto el Ministerio de Justicia que es el que se encarga del sistema penitenciario, porque tampoco podemos negar de que muchos clanes se encuentran dentro de las penitenciarías que son prácticamente los jefes del microtráfico. Hay otra realidad también que es lastimosamente muchas veces la complicidad o la corrupción que hay de parte de algunas autoridades, también de los funcionarios. En este caso, por ejemplo, la usuaria de Facebook, Kirsa Acosta, comentó, ¿verdad? Hay policías que facilitan a los adictos la droga para soltarles y conseguir de ellos plata. Por eso también ocurren los robos. Bueno, eso es un comentario, ¿verdad? Una usuaria no es una pregunta, pero también, ¿verdad? Que nos hace analizar un poquito, ¿verdad? Que esto también es algo de repente que dificulta a veces la misión y la visión que tiene que tener la CENAP, ¿verdad? En este caso, ¿cómo lo abordan desde o cómo lo abordaste desde tu gestión? Sí. Recuerdo que en anteriores administraciones decían que decían un 70-30 de corrupción. Pero nosotros no podemos hacer acusaciones sin ninguna prueba. Tenemos acusaciones baladíes por decir, porque tenemos que, como nosotros somos personas de derecho y tenemos que tener las pruebas como para acusar a estas personas. Pero antes que buscar a esas personas, lo que hicimos en CENAP fue apostar por la educación. Desde el momento en que yo asumí la administración, nosotros hemos capacitado ya a más de 200 agentes especiales en distintos tipos de especialidades. ¿Y eso qué hace? La educación te ayuda a pensar y a querer empoderarte más de lo que es tu institución. También conseguimos la ley de la gente especial. Ellos ahora tienen una carrera, tienen su jerarquía y, por supuesto, eso hizo de que ganen un poco más que lo que estaban ganando anteriormente. Entonces, son todas cuestiones que hacen, ese ropaje jurídico les da también la tranquilidad para el futuro y que hacen que ellos quieran hacer bien su trabajo. La línea anticorrupción es la más importante, según mi percepción, en todas las instituciones. Si es que existe corrupción, es muy difícil de que nosotros mejoremos. Porque el vaso, aunque esté limpio y se cargue con agua sucia, tomar siempre va a hacer daño. Entonces, nosotros tenemos que apostar por la educación y anticorrupción en todas las instituciones para que podamos ir mejorando. Siempre se escuchan el tipo de comentario que estás diciendo, pero es importante también que la ciudadanía pueda atreverse y denunciar cuando ocurren estas cosas. Y ahí también está el papel del Ministerio Público que tiene que llevar a cabo y también del sistema judicial. O sea, nosotros vivimos en un círculo, en un circuito en el cual todas las piezas tienen que funcionar. O como el dominó, porque vos sacás una de ellas y todos caen. Entonces, es muy importante de que se tome con seriedad y que se tome objetivamente la lucha contra el microtráfico, en todos los sentidos. Eso es un llamado también para los funcionarios que están al frente de este tipo de unidades, doctora. Sí, por supuesto. Es así mismo. Yo sé que desde la policía también en estos tiempos están surgiendo muchos actos de corrupción, supuestamente tengo que decirlo, porque si ustedes miran el periódico van a ver que hay policías que están implicados en tal o cual robo o situación. Nosotros también en la Senat pasamos por esos momentos también álgidos. Incluso en nuestra administración algunos fueron denunciados, etcétera, y se tomaron las medidas del caso. Pero lo importante es seguir y seguir con la educación. Hay que ir trabajando por las personas para que puedan mejorar en su lucha contra el microtráfico o contra el narcotráfico en general. Y volviendo un poco a justamente el microtráfico y un punto que usted mencionaba, el tema de los clanes que van ya hacia las familias. Hoy tenemos varios clanes acá en Asunción, en los barrios, en donde están copados justamente de estos clanes que luchan por el poder de la droga, ministra. Y no vemos solamente a clanes grandes como Clan Rotella, Clan Ledesma, sino también hay otros clanes que se van creando a partir de esos, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Hasta qué punto se desbordó ya esta lucha de ellos? Porque llegamos a sicariatos, llegamos a, digamos, venganzas entre ellos mismos. ¿Hasta qué punto se desborda ya esto? Sí, y son parte de las políticas públicas que hay que cimentar. No hay que permitir que estos clanes tengan esa entidad propia. Y yo creo que es parte también del trabajo interinstitucional que estuve comentando. Porque así como la lucha contra el narcotráfico en general no se puede hacer solo, sino solo en nuestro país, sino que tiene que ser también con cooperación internacional. Porque solos nunca vamos a poder. Es lo mismo que se replica, se replica en dentro mismo. Porque si es que Senat o la policía pelea contra estos clanes, pero ellos están dentro del sistema penitenciario, por ejemplo, y trabajando desde ahí, también el sistema penitenciario tiene que funcionar. Y si es que por algo de motivo no son condenados, también el sistema judicial tiene que trabajar. O sea, tiene que ser un engranaje. Tenemos que conseguir nosotros que vaya funcionando. Mucho se mejoró porque incluso el Poder Judicial había creado unidades especializadas en crimen organizado, en narcotráfico, tanto en jueces de sentencia como en jueces de garantía, para que por el sistema, por el tema sensible que se maneja en esos ámbitos no puedan ser tratados por todos. Entonces, todo ese tipo de situaciones son súper importantes. También el Ministerio Público no tiene muchos recursos humanos también y también financieros para poder trabajar en esto. Quiero comentar que nosotros, por ejemplo, como Senat, no hacemos absolutamente nada si no estamos acompañados por un agente fiscal. O sea, el fiscal siempre es el director del grupo, del trabajo, del proceso legal. Entonces, si el Ministerio Público tampoco tiene recursos, tampoco podemos hacer allanamiento o podemos ir a detener a una persona que está vendiendo droga en una esquina o en un barrio. Entonces, sí o sí es conjunto el trabajo. Yo solicité con todo respeto al nuevo fiscal general y de hecho él también tomó eso con mucha seriedad, el de crear unidades fiscales especializadas en microtráfico. Así como hay en antidrogas, también que tenga dentro de la Junta de Antidrogas algunas que sean especiales para microtráfico, para que el trabajo sea más fluido. Porque acuérdense que a medida de que se hacen los casos también tienen que haber audiencias, tienen que contestarse todo tipo de traslados o problemas que son propios del Ministerio Público. Aparte de eso, también tienen que tener juicio oral. O sea, hay una serie de circunstancias que el fiscal tiene que hacer y no siempre tiene mucho tiempo. Entonces, eso es lo que se tiene que lograr. Tener unidades especializadas que puedan acompañar para trabajar más fluidamente en el tema del microtráfico. En cuanto a los clanes, ¿ustedes ya tienen identificados más o menos cuáles son, cuántos son, al menos en Asunción y el Departamento Central? Ya que tanto se está hablando, ¿verdad? Y están últimamente realizando operativos más, digamos, intensificados en la zona, ¿verdad? Para poder combatirlos. ¿Ya tienen más o menos una lista así de los clanes que están operando actualmente en esta zona? Sí, por supuesto. Nosotros son parte de informaciones sensibles que yo no te puedo dar. Y, por supuesto, nosotros tenemos identificados, trabajamos de eso con la policía, trabajamos con otras unidades similares a nuestra, incluso del exterior, porque no siempre las facciones son locales, son también muchas foráneas. Entonces, nosotros permanentemente estamos trabajando en ese sentido. ¿Pero cuántos más o menos son? Eso me iba a preguntar. ¿Cuántos más o menos es la estadística que se maneja? Sin dar nombres. Sí, sí. La verdad que es, siempre se habla del PSC, por ejemplo, en las cárceles. Y en un principio hablaron de 1.300, hablaron de 1.100 efectivos que se encuentran dentro de las cárceles donde están realizando operaciones, etcétera. Pero eso es parte de, no es una estadística concluyente. Entonces, siempre cuando a mí me preguntan también cuántos aviones entran, yo no puedo decir cuántos, si es que no tengo científicamente comprobado eso. Según la policía, el clan Rotela maneja más o menos entre 14 y 17 mil personas dentro y fuera de las penitenciarías. Pero esa es una estadística de la policía. Yo no puedo decirles a ustedes con certeza eso, porque tengo que ser responsable y tengo que procurar trabajar científicamente para poder enfrentar eso. Pero en cuanto a los clanes en sí, viste que hablábamos de, por ejemplo, el clan Rotela, que es uno de los más históricos que más o menos surgió luego en la zona céntrica, que están operando también en las cárceles. Después, hoy en día se habla un poco del clan Ledesma. Yo sé que a lo mejor nombres no vas a poder mencionar, ¿verdad? Pero ¿de cuántos nuevos clanes hablamos acá en la zona? Son clanes familiares generalmente, ¿verdad? Y familiares no, los que venden pueden ser familias. Pero si te fijas en el periódico de hoy, vas a ver de que la policía agarró a un grupo de colombianos, por ejemplo, que estaban trabajando en tema de lavado de dinero, pero dando préstamos, etcétera, que también tiene su implicancia en la parte de narcotráfico. Bueno, se van potenciando varios clanes como tal, pero es un tema sensible para conversar en este espacio. Sí, porque de verdad nosotros trabajamos en inteligencia, estamos juntando y recabando todo lo que podemos, compartimos con otras unidades de investigación y permanentemente se están haciendo operativos. Y justamente así como mencionado, ministra, vemos a nuevas personas, incluso extranjeros, o los mismos grupos que se van creando acá, como que se van potenciando, tienen mayor tecnología, se van renovando las estrategias que ellos utilizan. ¿Se podría decir que las personas que integran estos grupos de microtráfico pueden llegar algún día a alcanzar el tráfico, digamos, de manera internacional, como vemos muchos grupos ya de transnacionales inclusive? Y estadísticamente es probable, pero no son muchos. Por ejemplo, uno de, si ustedes se fijan en el historial del famoso Tío Rico, supuestamente, siempre, supuestamente, desde el inicio de su carrera delictiva, como dice la propia acusación del Ministerio Público, allá por el 2005, empezó de una manera bastante humilde. Percaria. De una manera, sí. Y sin embargo fue escalando, ¿verdad? Encontrando posibilidades y posiciones. Y lo mismo también el caso Belia que hicimos con el famoso Alia Celular, que justamente el Alia era porque empezó vendiendo celulares y también dedicándose a otras cosas. Pero no siempre ocurre eso. Lamentablemente hay que decir que las personas que se dedican al microtráfico y que encuentran cierto nivel de crecimiento, muchos terminan muertos. Entonces, estadísticamente es lo que más ocurre, lo que estás comentando, de que puedan llegar a ser grandes después gerentes, como dicen, por el marcel del narcotráfico. Pero no se descarta. Pero no es lo que más ocurre. Justamente, ahora que le mencionaste, ahora podemos pasar un poquito a lo que es la parte internacional también. ¿Cómo está el operativo ahora mismo con respecto a la búsqueda de Sebastián Marcet? En estos días, las autoridades bolivianas también habían mencionado, ¿verdad?, que ellos aparentemente le perdieron el rastro. Y también, entonces, ellos, digamos, están haciendo como un trabajo conjunto más intensificado en su búsqueda con los países de la región. En ese sentido, justamente, llegaron autoridades bolivianas y se reunieron con usted. Entonces, conocer un poquito y recordar cuáles fueron las estrategias, las líneas de acción en las que ustedes acordaron, cómo se está trabajando en ese sentido. No, de hecho que nosotros, todos los días, permanentemente, día a día, minuto a minuto, existen tráfico y flujo de información, de inteligencia, con todos los países que nos rodean y también con Europa. Son parte de informaciones sensibles que yo no puedo comentar de ninguna manera, pero sí la policía boliviana, el viceministro de Bolivia, se acercó a Senat con el deseo justamente de potenciar esas informaciones porque uno va construyendo confianza también con los países. Y con ellos estuvimos, si bien es cierto, estuvimos en comunicación, siempre compartiendo inteligencia. En los últimos tiempos, desde la pandemia, no tuvimos un acercamiento como con otros países. Entonces, ellos vinieron para ver también el tema Marcet, que eso ya es parte de otra conversación, y también de potenciar de vuelta ese trabajo que hacíamos con ellos. Nosotros tenemos un modelo de alianza y somos socios estratégicos con el Brasil, por ejemplo, trabajamos muy bien con la policía federal permanentemente y juntos ya en todos estos tiempos ya golpeamos al crimen organizado tremendamente, más de 1.100 millones de dólares, tanto en erradicación de marihuana, con quien batimos récords por dos años seguidos, y que fuimos mencionados en las grandes convenciones antidrogas y también en el informe de 1DC o de la ONU, como dicen ellos, y también en la expulsión de más de 99 cabezas del PSC que ingresaron a Paraguay y que enseguida nosotros le pudimos expulsar. Tuvimos casos muy importantes como Status, por ejemplo, que fue un caso grande de lavado de dinero, el caso Pucho. Mucho trabajo con la policía federal y también con la unidad CIU de los Estados Unidos, con quien hicimos a Ultranza, Belia, que fueron hasta hoy día los más grandes operativos que hizo el Paraguay, fue en esta administración con Pavo Real, que fue con la policía federal, y Ultranza, que fue con la DEA CIU. Entonces, ese flujo permanente de información con la comunidad internacional es muy importante. Incluso nosotros ya recibimos cooperación de Europol, que antes no existía, y trabajamos también muy bien específicamente con la autoridad aduanera de Alemania, de Países Bajos. Creo que estamos en el concierto mundial, no solamente por las incautaciones que ocurren, sino también por la forma en que nosotros trabajamos y que estamos resolviendo los casos. Todos los casos que fueron a Europa, todas las incautaciones que hicieron fueron resueltas, con Belia y con Ultranza, todas. Y el de las 16 toneladas, con el tema del Benítez, que ahora está en Dubái, esperando ver al proceso de extradición. Lamentablemente no tenemos tecnología para adelantarnos, pero una vez que fueron incautadas las cocaínas, fueron resueltas todas hasta este momento de las que se tuvieron conocimiento. Bueno, queremos recordar a la gente que estamos realizando este espacio de diálogos última hora, 50 años, justamente como el nombre lo dice, por los 50 años que estamos teniendo de historia, acompañando a todos nuestros lectores, y hoy en día ya también internautas, a través de las redes sociales, siguiendo el paso a paso de todo lo que ocurre en Paraguay y en el mundo también. También estamos recibiendo comentarios, si por ahí quieren hacer alguna pregunta. Estamos abiertos para leer y hacerle la consulta luego a la ministra. Así mismo. Y pasando un poquito, podemos hacer un resumen también de lo que fue tu gestión, digamos, una vez que asumiste, cómo fue este desafío para vos al frente de la Senat, y sobre todo recordando que sos la primera mujer que hace frente a esta institución. Sí, la verdad que cuando me ofrecieron el cargo, yo no pensé en mí como una mujer, sino una persona a quien se le ofrece el cargo por el conocimiento y la capacidad intelectual que tiene, ¿verdad? Sin embargo, al pasar los días que todo el mundo decía, la primera mujer, etc., me di cuenta de lo importante que es nuestro trabajo en el contexto mundial y, ¿por qué no?, en nuestro país, de la capacidad que tienen las mujeres para llevar a cabo todo tipo de situaciones y de trabajo. Porque aparte de que yo soy cabeza en este momento de Senat, también soy mamá, soy delegada del grado de mi hijo, enseño en la universidad, tengo alumnos con quien todo el tiempo compartimos, porque ya están en el último año, compartimos todas las vivencias, todas las situaciones que a ellos también les preocupan o les motivan con respecto al país. Y sin embargo, en estos tiempos, creo que, como dije recién, tuvimos resultados muy exitosos y la misión primera fue la de institucionalizar a la Senat. Como dije anteriormente, la Senat no tenía, el agente especial no tenía una ley, un ropaje jurídico, eran funcionarios públicos que usaban armas y hacían interdicciones de droga. Entonces, al tener esa ley que promulgó el presidente de la República y que agradezco al Congreso y al presidente por eso, eso les motivó también a seguir desarrollándose. Pudimos lograr un laboratorio forense con equipo de primera generación. Pudimos modificar una ley, un artículo de nuestra ley para poder generar recursos propios. Durante nuestra administración se abrieron más de cinco nuevas sedes regionales en lugares donde eran muy necesarios y que eran estratégicos. Nosotros apostamos por una dirección de inteligencia estratégica hacia la zona de Pedro Juan Caballero de modo a poder tener más información porque es en ese sector donde como tenemos frontera seca y se pasa libremente entre Pedro Juan y Ponta Porada, entonces, trabajar. Ahora la idea es potenciar también toda la zona del Chaco considerando de que la ruta bioceánica no solamente impactará en la economía, sino que puede ser también una nueva ruta. Y por supuesto, tener, permanentemente estar peleando por un poco más de tecnología para cenar por más presupuesto y tener, por más recursos humanos, tener cantidad de personas que puedan seguir apoyando la lucha contra el crimen organizado. Con mucho orgullo y tengo que repetir que el presidente en una reunión que tuvimos hace unos días comentó y alabó la gestión que tuvo la Senat durante estos cinco años que él se sentía también como administrador de los recursos del Estado, muy satisfecho con lo que hizo nuestra institución. Y eso para nosotros es un aliciente y también lo sentimos permanentemente de otras partes del mundo. Por primera vez, la Senat ocupó un cargo de presidente de CICAT, OEA, que es un organismo consultor muy importante. Y la CICAT nunca leyó su informe ante la OEA, como hacen otros organismos de derechos humanos, etc. Sin embargo, esta vez permitieron hacer un resumen sobre el trabajo de la CICAT y justamente la presidencia estaba a cargo de Paraguay. Y fue todo un honor haber estado en la Asamblea General, en la 53 Asamblea General de la OEA y estar leyendo el informe Una Mujer Paraguaya y destacando los logros también que tuvo nuestro país, aparte de los otros países. Entonces, fueron una serie de circunstancias que hicieron que Paraguay esté en el contexto mundial. Aparte de eso, también nosotros llegamos a ocupar la presidencia de CELAC-UE y trabajamos mucho en cooperación internacional, que no es una cooperación en donde uno entrega su independencia o su soberanía de ninguna manera. trabajar con cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico es en este momento el camino para poder hacerles frente. Y además de eso, el lema es hoy en día no incautar drogas, sino romper las estructuras criminales, de modo a que no puedan volver a... sin incautar su droga, ellos igual siguen trabajando. Entonces, si se rompen su estructura, se le incautan sus aviones, los camiones o sus bienes, bloqueando sus cuentas, es lo que realmente les golpea y no les permite seguir trabajando en lo que ellos saben hacer. Entonces, ese es el lema hoy en día. Y un último punto que queremos saber, Ministra, es si usted ahora con estos nuevos cambios va a seguir trabajando de cerca en esta lucha o ya va a ir hacia otro campo del derecho penal. Sí. No, no, no. Yo ya no... Yo me estoy despidiendo de la Senat muy satisfecha en lo personal y también en lo institucional. Yo creo que las personas, los agentes especiales y los funcionarios que están dentro de la Senat son personas muy valiosas a quienes no se les dio la oportunidad de demostrar todo lo que valen y creo que nosotros estamos iniciando ese camino. entonces la Senat siempre fue una gran generadora de casos. Pero hoy día y en esta administración yo les puedo asegurar que más del 90% de todo lo que administra Senabico, que la ministra la vez pasada comentó que eran 650 millones de dólares, 600 millones de dólares estoy segura que fue ingresada por Senat. Entonces, no solamente está generando trabajo sino que está generando también recursos para que, o sea, está incautando recursos para que eso pueda volver después a las instituciones que luchan contra el crimen organizado. Se cambió mucho el sistema de trabajo y yo creo que la administración que ingresa por supuesto va a seguir con el mismo tema y seguramente potenciado. Nosotros estamos muy optimistas esperando el cambio y en lo personal seguramente me dedicaré a otras instituciones pero siempre trabajando en temas de seguridad. Ministra, una pregunta hacia algo personal desde tu punto de vista. ¿Qué opina usted sobre la legalización de ciertas drogas para, digamos, disminuir un poco este flagelo que, digamos, es el narcotráfico ahora, el microtráfico hoy en día también? Sí, muchas cosas que comentar porque si vamos a legalizar, nosotros somos signatarios de tres convenciones de las Naciones Unidas. Tenemos que renunciar a eso y volver a ingresar después si queremos, ¿verdad?, estar en el concierto mundial con reservas como lo hizo por ejemplo Bolivia que por el tema de la coca que ellos consideran parte de su cultura ancestral ingresaron de vuelta con reservas. Eso es por la parte legal también y por la parte se tiene que someter a un debate porque en el informe mundial de droga en su, en el comentario de Gada Wally que es la número uno en este momento de la 1DC, ella dice de que existen situaciones que demuestran que desde el momento en que se legalizaron las drogas, no solamente la marihuana sino también otro tipo de drogas, el índice de suicidio ha ido creciendo. de hecho que está demostrado que la marihuana por ejemplo que es la que más se está legalizando incide en la memoria de cada una de las personas que las consumen. Entonces, está demostrado que de una u otra manera afecta a la salud. En Uruguay por ejemplo, en el momento en que uno va y solicita ser parte de la cooperativa que cultiva o cultivar en su casa, lo primero que firma es una declaración jurada que dice que sabe que le puede afectar su salud. Una declaración jurada. Entonces, eso quiere decir que afecta la salud. Por eso tiene que ser un debate nacional y donde la salud, el Ministerio de Salud o todas las instituciones de salud tienen mucha incidencia, mucho que contar y que decir. En lo personal, yo me cuesta dar una opinión porque yo soy una lectora compulsiva de todos estos temas. Entonces, me doy cuenta que sí se puede legalizar, pero también me doy cuenta de que está haciendo daño a la salud. Entonces, es algo que hay que ver muy bien. Y también el tema de los mayores y los menores. si es una población muy educada y culturizada ya en ese aspecto y es el adulto el que fuma y el que está de vez en cuando o sea, cultivando su propia planta de marihuana, no habría problema, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros tenemos que cuidar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Entonces, son todas esas situaciones que hacen que sí o sí tiene que ser un gran debate. para que se pueda hablar de la nacionalización y de la regularización que es lo que se llama. De hecho, yo cuando ingresé ya me preguntaron y dije lo mismo. Pero ese debate tiene que salir de un proyecto de ley. Sin embargo, acá se trabajó ya mucho con la marihuana porque ustedes saben de que existe la marihuana medicinal que ya está regulada por la ley 6007 del año 2017 y en el cual ya distintos laboratorios están trabajando. Está el cáñamo industrial que desde el 2019 es considerado como de interés y que a los un años ya se estaba exportando, no es descaroza a Europa. Es también una especie de marihuana. Bueno, y lo otro sería el cannabis con contenido de THC que es considerado psicoactivo, pero eso es un proceso y tenemos que seguir y aparte tiene que ser regional porque solo nosotros nos podemos decidir. Bueno, y por último para enseñarle a la ciudadanía o hacerle saber a la gente que por ahí se pregunta, me llegó en mi caso por ejemplo que sabía de un foco de distribución de drogas en un barrio por ejemplo y vos decís ay, quiero denunciar pero tengo miedo o cómo hago para que no se descubra que fui yo la que denunció esta casa o este local que muchas veces usan de fachada también los locales de venta. Sí, nosotros en un momento dado nosotros publicamos en nuestras redes y también replicaron algunos periódicos los números de teléfono de las denuncias para microtráfico y explotó, explotó todo porque los grandes conocedores de la informática dijeron no, porque le pueden hackear y saber quién es el que denuncia se armó toda una discusión pero aún así nosotros tenemos muchas denuncias y están en la página de la Senat hoy en día cualquiera tiene un teléfono un smart entonces pueden entrar en nuestra página y allí están los números en el que se pueden comunicar por supuesto es todo confidencial y aparte de eso también pueden llegarse a sus comisiones vecinales que trabajan con nosotros con la policía también que son los que pueden ayudarles a hacer la denuncia una vez que se hace la denuncia ¿cuánto tiempo debería pasar para que intervengan los de la Senat junto con el Ministerio Público? sí porque muchas veces se da también que la gente dice que denuncia y ya llegan y al final ya se vació la casa por ejemplo o el local como estaba diciendo triste el punto nosotros recibimos la denuncia y tenemos que hacer un poco de inteligencia ir a ver si es cierto si no es cierto etcétera y por supuesto ahí pedir las órdenes al Ministerio Público y al Ministerio Público al juzgado o sea es un circuito que hay que cumplir para que sea legal el procedimiento y nosotros en realidad nunca tuvimos ese tipo de problemas sí estuvimos incursionamos en algunas casas donde no encontramos nada ¿verdad? pero es parte de lo que dije anteriormente un día sí un día no pero acá lo importante es seguir trabajando no bajar los brazos trabajar coordinadamente y que todas las instituciones estén envueltas y trabajemos todos juntos porque cuando yo salga de Senado voy a ser una ciudadana y también voy a querer seguir aportando en denunciar o en en hacer prevención del lugar en que a mí me toque etcétera porque es un trabajo de todos en este momento entonces que no tengan miedo es esperar la ciudadanía sí en Senado es totalmente confidencial nunca tuve hasta el momento una queja de que haya salido de ahí alguna información sí lo que mencionaste que siempre se quejan de Bocotard la policía y todo eso pero pero es parte del trabajo y creo que tenemos que seguir avanzando bueno muchísimas gracias ministra suyo suyo rolón estaba con nosotros Liz Acosta también mi nombre es Adri Caballero para los que no saben Liz nos vamos le agradecemos a todos los que se prendieron a este en vivo creo que aprendimos muchísimo todos de parte de una persona que maneja directamente el tema del microtráfico y todo lo que conlleva esta problemática les agradecemos a los que están del otro lado nos vamos Adri nos vamos muchísimas gracias gracias chao chao chao